¿Tú sabías que tenemos derechos? Así es, tenemos muchos derechos que deben ser respetados para que se reliquen y seguros. Hoy te mostraremos lo más importante para que los conozcas. Todos los niños tenemos los mismos derechos, no se nos puede apartar o juzgar por tener diferente raza, sexo, color o religión. Todos somos iguales. Todos tenemos derecho a un nombre y una nacionalidad desde que lo hacemos. Yo me llamo Lecoy, pero imagínate si no tuviera nombre. Nadie podría identificarme. Todos los niños merecen tener una familia, ser amados y ser respetados. Todos tenemos derecho a una entienda o una casa para proteger el frío y donde dormir. También tenemos derecho a salud y también necesitamos medicar en el lugar que estemos. Todos tenemos derecho a una educación de calidad donde aprendamos a vivir y a vivir. Tenemos derecho a comer. Ni un niño debería pasar hambre ni un niño más que nunca. Eso no está bien. Nosotros los niños no tenemos edad para trabajar y no nos pueden obligar para algo que estamos preparados. A mí me gusta jugar, a ti también no, pues todos los niños tenemos derecho a jugar y a la recreación. Gracias. 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 Gracias.